Mano para arriba, mano para arriba Yo, empiezo yo A mi la verdad me la suda empezar Porque como no me la pienso, pues me da igual Eso es lo que tengo que decir y vine hasta los groños Hacer que el resto vaya cayendo como hojas en otoño Yo soy un destello, hago mover el cuello Si el hip hop es tu puta droga, yo soy tu puto camello Saben que yo voy hoy serio, estoy en este gremio Sigo haciendo free y estar aquí era mi puto sueño Todo el mundo sabe que yo he improvisado Consigo tener el tempo más adelantado Con lo rápido que yo suelo pensar, hermano Estás acelerando porque lo veo parado Yo también lo veo parado Pero tengo la velocidad y habilidad que tengo acomplejado Algo yo te alco, regamino, si cruzas o hay invol Que el ex sepico de cuando me ha pasado al lado Todo lo que digan me la pena verás Que ahora mismo yo he venido solamente por mucho que duela Viendo como por mucho que digan yo que no era fuera Ya no me la voy a sacar, yo que la llevo fuera Tengo la velocidad para mostrar habilidad La disatilidad que tengo no es la habilidad Yo tengo el puto rap y luego lo hago con escala Que te flipará porque el super y el euro son dos putos pilas Mira como tengo iniciativas, yo por mucho que me digan Yo he venido demasiadas iniciativas Mira como yo ya vine para lanzarme la rima Así que quiero ver a toda la plaza con manos pa' arriba Yo solo tengo la cara para arriba Lo siento que la velocidad que tengo la gente lo flipa Mira arriba, estoy en la tarima haciendo ritmo para reanimar Saben que la gente con mi free y se anima No me hagas que yo le sacuda Viendo que yo soy neruda Como piensas que me igualan cuando no clava ni una Mira que ahora mismo yo te gano, no me hagas que sacuda Piensas que me fordo pero es verdad es chula Yo la que está con el mundo aquí en el escenario La verdad que aquí lo rollo Yo no sé pa' que en mi barrio Porque sigo haciendo free y guapo Solo está parado Sonando en internet, en la tele y también en las radios Dime que ahora mismo vino con las rabias Pero mira como yo le voy a dar con estas labias Como piensan los raperos que me van a poder igualar Si se van a mandar pa' que hacemos las rabias Yo la que sigo a que estos video guapos Cucha mi destello Si no desa la velocidad que rápido me vuelve Pues ya saben que me traigo Sigo haciendo free y guapo Porque yo cuando improviso la tolla como mensajes Cada vez con mis cromas no te lo voy a dejar claro Como piensan que me igualan Yo sé que no me comparo Mira sin reparos, sin este disparo Mira como yo le voy a tener que joder o mandar para el paro Esta gente, ahí está Ha salido, ha salido Muy bien, muy bien Qué buena, qué buena Ok, ok